Dice un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Mel Zelaya cómo va a ofrecer reforma agraria a través de su candidato, Salvador Narrala, cuando es responsable de 14 muertes en la masacre de Santa Clara y los Horcones en 1975, en donde murieron dos sacerdotes, ahí murió mi papá, por esa fecha es inolvidable para mí, y él estaba en la línea de los ganaderos, en donde mataron sin armas, a mano limpia, prácticamente los echaron a un pozo de malacate vivo, les pusieron una candela de dinamita. Entonces digo yo, si Salvador Narrala anda con Mel, entonces ¿por qué se parece a él? Entonces ¿de dónde vamos a tener una perspectiva si llegara a ser presidente Salvador Narrala? Entonces es una reforma agraria de mentira, ¿vale? Como que a mí me diga que Mel Zelaya dejó de ser un líder capitalista y se convirtió en un líder comunista apoyando el proyecto de sociedad del siglo XXI, en la cual es mentira, pues, porque uno lo conoce, sabe qué es lo que ha ocurrido, quieren hacer todas las cosas a su manera, no cumplir con la ley, hablan mucho de un golpe de Estado, que el primer responsable de ese golpe de Estado fue él, más bien ese golpe de Estado salvó a Mel Zelaya de que estuviera preso, porque la comunidad internacional no le permite que lo acusen de ladrón o de corrupto, pero veamos esa carretilla que sacaron del Seguro Social llena de pistos, eso no se daba en otras ocasiones, veamos que el mismo comandante de Venezuela, Chávez, dijo que le había regalado a Honduras alrededor de 100 millones de dólares y en los resultados, en los informes solo apareció que habían gastado 10 millones y donde quedaron los 90 millones. Entonces yo digo, uno conoce, yo soy agrarista de primera, creo que los medios de producción todavía están concentrados en pocas manos, dice ahí el Papa Juan Pablo II que toda propiedad privada tiene una hipoteca social, usted puede tener una propiedad muy bonita, pero si alrededor de esa propiedad hay gente que sufre, que no tiene casa, que no tiene empleo, que no tiene que comer, esa propiedad suya es un peligro. Entonces para que no hagan esos peligros hay que tener un equilibrio de los que tienes con los que no tienen para poder que todos los hondureños nos sintamos orgullosos de ser hondureños, dándole pues lo que realmente el ser humano necesita para poder vivir.